Buenas noches Buenas noches Si que me hablas Anónima Tienes que bajar el live Nena Tienes que bajar el live A mi no me A mi no me grites nada porque te mando al mundo Con el señor Chachi, te mando al señor de una Mira, de que país tu eres Ah, yo soy aquí de Conérico Ah, en ese país tu vives Claro En que país tu vives En Conérico En En que país tu vives En Puerto Rico Nada pero decir En que país tu vives En Puerto Rico O en Conérico Yo soy de Puerto Rico Soy Calle Llama Ok, eres Calle Llama Nena Entonces pero te pregunto En que país tu estas Anónima En Ecuador En Ecuador En que país nena Mira, mira En Ecuador es el chucha madre Nena, tu tienes que decir Tu tu no me acabas de decir que estas en el país de Conérico No mames, pendejo No hables malo No hables malo, te dices Bruna Bruna, mira En que país tu estas Estoy en Conérico Ok Todo el mundo Todo el mundo Ok, todo el mundo escriba Que ella esta en el país de Conérico Ok, mi amor Dame un ded que le estoy diciendo A la gente para que la gente este clara De que tu estas en el País de Conérico Nena Tienes que No hables malo 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 Ok, mi amor Tu estas en el país de Conérico No hables malo No hables malo Dice mi ¿Qué es el tema de hoy? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el tema de hoy? ¿Qué? ¿El tema? ¿Qué estamos hablando de hoy? ¿Tú quieres hablar de su sujeto? Sí. No, ¿el tema? ¿Qué es el tema de la cruz? Ok. Ok, girl. ¡Hala! Dame un segundo. Aquí se va a formar la verdad. Dame un segundo. Primero que todo. Primero que todo. Me llamas. Me dices que estás en el país de Connecticut. Y ahora. Me estás hablando en inglés. Amo, háblame español. Yo leo Puerto Rico. Ok, perdóname esa y mucha más. Disculpa. Ok, es not a fall, girl. But if you're going to talk to me in English first, we need to pronounce the words. And then you can talk to me. I live in Puerto Rico. And you recognize that our first language is Spanish. Ok, so I'm doing the word in Spanish. Ok, so don't talk to me in English. Ok, girl? Ok, you understand my point? Conte, conte. I don't care if you live in the country. In the country of Connecticut. But don't talk to me in Spanish. Ok? Don't talk to you in Spanish or don't talk to you in English. Ok, I'm sorry. I get confused. Don't talk to me in English. Ok? Ok. Ok, I know you get white, girl, because you don't know that I speak English too, girl. So, girl, you can speak English, but if you live in Connecticut country, If I'm more bonita than you, I'm more bonita than you. Atrevida. Atrevida. That you're more bonita than you. More bonita than you. But you're more bonita than you. I'm like the coqui, that if you take me out of Puerto Rico, I'm going with the Lord. Atrevida. You can take the body of coqui, of 10 coquis juntos, but you're not more bonita than you. Atrevida. Atrevida. Atrevida, como tu vas a decir que es más bonita que yo de vida. Si mi perfume se llama... ¿Sabes como se llama mi perfume? Ay, se fue con el señor. No, te fuiste tú. Te fuiste tú. Porque mi perfume se llama Il de Platano. Il de Platano. Il de Platano. En una francia, está aquí en Puerto Rico. Me vas a decir que es más bonita que yo. Atrevida cuando yo uso Eau de Platinum Eau de Platinum Eau de Perfume 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 Mi perfume es un aceite Perfume Los perros son de aceite de carrito Que compras en el país de Connecticut Claro En el país de Connecticut Eso es así Ok Una ¿Me escuchas? Dígamelo ¿Me escuchas? Claro que sí ¿Me escuchas? ¿Me escuchas tú a mí? ¿En qué país tú estás? En Connecticut Me enganchaste Me enganché Ya está en el país de Connecticut O sea O sea O sea Esa está en el país de Connecticut No es país de la maravita Esa está en el país de Connecticut Tres vida Tres vida Tres vida Cuando yo uso Eau de Platinum Yo uso De verdad que yo no puedo ni creerlo De verdad que no puedo creerlo Ya la señora A mí me un conérico Mándale un cerebro Lo voy a anoche 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 ¡Suscríbete!